Lo que quiero plantear es, desde la educación física, las distintas miradas, las distintas vinculaciones. Me parece que lo correcto es, en primera instancia, fijar mi posicionamiento epistemológico de qué entiendo por educación física. Yo entiendo que la educación física es una ciencia de la educación, cuyo objeto de estudio es el cuerpo y el movimiento. O sea, desde el paradigma del cual yo me estoy posicionando, para que exista educación física se tienen que dar los tres componentes, educación, cuerpo y movimiento. Si uno de los tres componentes está ausente, a mi entender, no es educación física. Y parafraseando a un autor brasileño llamado Walter Brach, quisiera decir que la diferencia entre actividad física y educación física es la intencionalidad pedagógica que tiene la educación física. El culto al cuerpo y a la actividad física es ancestral. Podríamos referenciarnos desde la niña más occidental a los griegos, a los romanos, pero desde el punto de vista educativo, si me permiten, quisiera recordar a Comenio. En 1670, donde plantea que si bien el cuerpo de las ciencias naturales fue la herencia recogida por la educación física para constituirse como disciplina, entendiendo por disciplina a la ciencia enseñada, también cabría la posibilidad de agregar que su legitimidad como propuesta de enseñanza puede ser actualmente fundamentada desde la propia didáctica. La didáctica requiere que un cuerpo sano que en tanto organismo experimente con las cosas. De hecho, Comenio retoma aquel antiguo dicho cierto es por lo tanto aquello de hay que procurar la mente sana en el cuerpo sano. El cuerpo debía ser cultivado. Todo aquel que guarde estos tres principios, nutrir su cuerpo con moderación, ejercitarle y dar ayuda a la naturaleza, conservará seguramente por largo tiempo su salud y vida. Estoy citando a Comenio. El cuerpo no es solamente morada del alma, sino un organismo sin el cual no podemos oír, ver, hablar, ni hacer nada, ni siquiera pensarlo. Porque como nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en el sentido, la mente toma los sentidos, los materiales de su pensamiento. Esto, a mi entender, si partimos que la educación tradicional por primera vez queda plasmada en su famoso texto de la didáctica magna, ya Comenio plantea la necesidad de la educación desde el punto de vista corporal. Por supuesto que esto tiene que ver con una mirada totalmente biologista y orgánica, que era la que se tuvo hasta no hace mucho tiempo. Hay definiciones de educación física que dice educar al cuerpo. Cabría la pregunta ¿Quién educa el cuerpo y quién es cuerpo? Por eso me parece pertinente aclarar qué es la corporeidad, que se refiere a las características de aquello que tiene un cuerpo o dispone de consistencia. Se relaciona directamente con la existencia de lo corporal, tomando en cuenta los aspectos físicos, motores, intelectuales, sociales y afectivos. Es un término amplio que involucra a diferentes áreas de estudio. Por ello puede ser analizado desde la educación física, desde la filosofía, la psicología, la química, entre otros. La corporeidad va más allá de la existencia física de un cuerpo. También involucra los sentidos a fin de poder exponer lo que se percibe a través de ellos. De esta manera, los seres humanos pueden exponer información sensorial que difícilmente pueden reconocer de otra manera. Todas las personas nacen con un cuerpo que se transforma a lo largo del tiempo. Se adapta a medida que construye una conciencia sobre sí mismo y logra exponerse al poder sentir, hacer, pensar y relacionarse con todo aquello que lo rodea. La importancia de la corporeidad radica en la posibilidad de involucrar experiencias emocionales, sociales, culturales y físicas que son únicas en cada ser y que constituye la individualidad de las personas. Es decir, por medio de la corporeidad los individuos se definen, diferencian física y espiritualmente. Este concepto de corporeidad rompe con el cuerpo como solo habitáculo, el cuerpo como algo externo, sino que todos somos cuerpo. Y en esta concepción de corporeidad es donde desde la educación física y de la mirada que yo propongo es donde se debe empezar a respetar al alumno como ciudadano. y cuando utilizo el término de ciudadanía es la ciudadanía de Adams no es la ciudadanía de aquel que ejerce solamente el derecho a voto, sino que los derechos ciudadanos son todos los derechos y obligaciones que tiene todo sujeto desde que nace hasta que muere. el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al alimento, pero fundamentalmente en el caso de los niños el derecho a una vida sana y plena. Y es la educación física que debe también tomar dentro de su concepción, de su mirada, la construcción, la constitución del sujeto alumno con todos los derechos ciudadanos que le corresponden en el ámbito educativo. Y dentro de esta concepción del derecho ciudadano es el reconocer y el revalorizar sus propias cualidades, sus diferencias potencialidades y sus diferencias, sus diferentes capacidades. Debe ser la mirada didáctica y pedagógica que aborde la educación física tener en cuenta a ese sujeto a la corporeidad y sobre eso trabajar para poder formar un sujeto libre, autónomo, reflexible y a su vez que sea alguien que pueda expresarse corporalmente. En la República Argentina se hizo una encuesta a personas adultas y más del 70% reconoció que en el único momento de su vida que tuvo instancias organizadas de acciones motrices y de desarrollo de distintas miradas de la corporeidad fueron en las clases de educación física escolares. ¿Qué me refiero con esto? Que si bien estamos de acuerdo los que venimos de la educación física es insuficiente quien lo llama el estímulo, las clases, los momentos que se dan dentro de esa pseudo educación integral de la escuela digo pseudo porque la parte corporal queda casi siempre fuera del aula o sea tiene otra aula y no siempre existe la interacción y la interrelación entre las disciplinas llamadas teóricas o intelectuales con la educación física pero es en el único momento donde alguien le enseñó cómo moverse cómo desplazarse conocer alguna práctica deportiva y esto lo quiero reivindicar en el siguiente de la siguiente manera quiere decir que en el momento de la educación física la oportunidad de una estrategia didáctica para un desarrollo pedagógico de la comprensión de la educación el cuerpo el movimiento es única y que no se debe desaprovechar quisiera referirme a los distintos ámbitos porque parecería que cuando hablamos de educación física solamente en muchos casos nos estamos refiriendo a la escuela y me alegra la temática que se plantea acá que es la parte de educación física deporte y recreación personalmente creo que todo es educación física o puede ser educación física en la medida que cumpla esto de educación cuerpo y movimiento y plantear que existe la educación física escolar y a su vez está la educación física en el campo de lo no formal llamémonos clubes gimnasios u otras actividades pero que también pero que también existe la educación o podría existir la educación física en el campo de lo informal y esto que se ha venido dando en los últimos tiempos se ha potenciado en época de pandemia ¿a qué me refiero? que de pronto el encierro que nos generó la pandemia potenció o generó la necesidad de las acciones motrices físicas complementarias entonces encontramos hoy que en cierta forma hay un poco más de salida un gran desarrollo del ciclismo encontramos que en los parques o en los espacios hay gente caminando o hay gente haciendo distintas actividades o deportes informales y demás y es un campo propicio para el desarrollo de la educación física ahora bien voy a volver al campo de la educación física desde el punto de vista de la escuela o lo que llamamos la educación formal quiero decir que el término de educación formal no formal o informal está basado en un congreso que se hizo en el año 1970 hace ya 50 años en Billingwood estado de Virginia que se llamó el congreso el primer congreso mundial de crisis educativa organizado por la UNESCO y ahí donde se planteó que se entendía por educación formal educación no formal educación informal porque hago esta aclaración porque la educación física que es un modelo de educación y que por lo tanto es parte de las ciencias sociales no tenemos términos absolutos sino que tenemos de cada terminología distintas concepciones distintas miradas dependiendo de las corrientes educativas en la cual nosotros nos enmarcamos por eso cuando digo a qué me refiero en esta concepción digo en qué congreso me baso y en qué congreso me sustento de acuerdo al paradigma educativo donde nosotros estemos ubicados será la mirada pedagógica y el desarrollo didáctico de lo que llevaremos adelante si arrancamos con la educación tradicional que aún persiste por ser la más coherente de todas no la mejor pero no más coherente porque fue la que creó la escuela encontramos que la estrategia es la estrategia de la enseñanza la estrategia de la instrucción la estrategia del modelo el docente modelo el alumno imitador del modelo el docente centro de la educación el alumno el alumno repetidor y en gimnasia podríamos citar la famosa calisteña eso que era contar hasta 8 y 10 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 cambio ese modelo que quedó y que se armaban las escuadras y que tiene como caracterización la uniformidad de todos los alumnos vestidos todos iguales formando una escuadra y todo haciendo a la orden del profesor lo mismo ese es un modelo después vienen los grandes cambios y tenemos la incursión de la escuela nueva la escuela nueva que es aquella escuela que si bien arranca a fines del siglo XVIII con Rousseau empieza a tomar fuerza y empieza a tener la característica de reconocimiento entre las dos guerras mundiales y por eso la escuela nueva saca del centro al docente para poner en el centro al alumno y donde ya lo que se plantea no es la enseñanza solamente sino el aprendizaje la enseñanza tiene validez en la medida que el alumno aprenda y entonces empieza a trabajarse ya la gimnasia natural austríaca ya empiezan los deportes y ya entra fuertemente el juego juego reglado pero juego en el cual hay distintas características y hay distintos desarrollos y toma mucha fuerza lo que se empieza a llamar vida en la naturaleza el reconocimiento de la naturaleza la valoración de la salud el entender que el alumno no es un hombre en potencia sino que el alumno es un sujeto como dije antes un ciudadano derecho y que tiene la posibilidad tiene la posibilidad de expresar de manifestarse esto se logra en la medida que en el aula de educación física esté el clima democrático cuando no hay democracia no hay participación quiero hacer algunas aclaraciones porque dentro de la escuela nueva estuvo lo que se llamó la escuela activa que era la base de la escuela activa que era paidocéntrica o sea el alumno era central decía satisfacer las demandas de los alumnos y hubo algunos errores donde se entendió que la demanda es la demanda explícita y no siempre es la demanda implícita porque si solamente se trabaja sobre la demanda del alumno se lo está condenando a que nunca conozca otra cuestión y entonces nuestras clases de educación física solamente querrían jugar fútbol o tal vez básquet pero a lo mejor no conocerían el volei o handball u otro deporte que querríamos hacer no podrían trabajar las distintas acciones de la gimnasia pero lo que tiene el gran cambio que se presenta en esta escuela es que el alumno empieza a tener voz y el alumno puede proponer el alumno puede dirigir el alumno puede tomar responsabilidades el alumno puede crear así sea un esquema gimnástico discúlpenme yo por una cuestión cuando hablo de alumno me refiero alumna y alumno por supuesto entonces empieza a tener un protocolo entonces es donde tiene la posibilidad de crear pero teniendo en cuenta de que el centralismo del alumno no implica la ausencia del docente o sea tomando en cuenta a un autor francés llamado Yves Chevalard Yves como Yves de San Loren que escribió un libro conocido la transposición didáctica donde explica como los docentes de matemática pasan de la ciencia matemática a la disciplina matemática plantea que para que se dé el hecho educativo tiene que haber tres componentes alguien que enseña alguien que aprende y un conocimiento a ser adquirido tomando como base esta cuestión tomando como ejemplo esta cuestión podemos priorizar lo que el alumno pretende pero siempre está el docente el docente nunca está ausente no solo no está ausente en lo pedagógico sino que no está ausente en lo contractual cuando un docente está al frente de un curso es porque la institución o la sociedad genera un contrato no escrito para que sea responsable de que los alumnos adquieran una cantidad de conocimiento si el docente no toma esa parte de la enseñanza está incumpliendo el contrato o sea no siempre lo que demanda el alumno o sea es lo que se hace si se respeta la demanda pero existe la planificación ahora bien para seguir avanzando y plantear otra cuestión más es que de pronto hay otras miradas bueno estaría la mirada tecnicista que no la plantee que es la mirada que se basa fundamentalmente en el conductismo que la educación física también tomó mucho de eso y que se utiliza mucho más que nada en la enseñanza de las destrezas y que la base es estímulo y respuesta y que también están lo que se llaman las progresiones o sea ir de lo más simple a lo más complejo entonces si yo tengo que enseñar una parada de mano no sé cómo lo llaman ustedes en Colombia entonces primero hago un ejercicio después lo complejo después lo complejo después termine contra una pared hasta que termine haciéndolo ese es el modelo del modelo tecnicista el modelo de ir haciendo progresivamente más son criterios con cualquiera los modelos los alumnos aprenden pero pero con la incursión y el desarrollo de otras teorías educativas y me voy a referir fundamentalmente al llamado constructivismo que en educación tenemos dos grandes pensadores original después tenemos los los este neoconstructivistas post-constructivistas y demás que son Jean Piaget con toda su experiencia por un lado y Vygotsky por el otro lado ambos le dan una importancia a la acción motriz es más Piaget en el primer estadio lo que se llama sensorio motriz o sea que es a través del desarrollo motriz donde se va relacionando y se va generando la construcción intelectual y Vygotsky también lo plantea de esta manera ¿qué quiero plantear? desde esta mirada es el alumno el que va construyendo su corporeidad es el alumno el que va generando su contacto con el otro si lo queremos hacer de una mirada Vygotsky Vygotsky sería a partir del contacto con el otro es que yo puedo desarrollar mi estructura de pensamiento o si la queremos hacer Piagetiana que mi estructura de pensamiento crece y me permite comunicar con el otro esta mirada tiene mucho tiene una gran importancia si la podemos aplicar en la educación física o sea el alumno es actor protagonista y constructor de su corporeidad y la va desarrollando siempre acompañada con el docente ¿qué es lo que plantean? en coincidencia estos dos autores que el aprendizaje se produce por resolución de problemas o sea que cuando yo me encuentro con una situación que no tengo la respuesta pero que potencialmente la puedo tener cuando la resuelvo se me generan nuevos problemas y esto es lo que llamaría Piaget la equilibración y Vygotsky llamaría el pasaje de la zona de desarrollo potencial a desarrollo próximo y a desarrollo real esta relación este planteo creo que es el que mejor respondería a las posibilidades de un alumno que aprenda educación física y que se constituya como sujeto ¿qué consistiría en esto? en generar situaciones problemáticas para que el alumno al resolverla vaya generando nuevas ideas nuevos conocimientos que vaya mejorando su estructura para después lograr la autonomía para el trabajo y el desarrollo de la corporalidad quiero aclarar que de esta mirada a diferencia del viejo ejercicio de matemática donde nos hacían calcular cuántos cubos de agua se necesitaba para vaciar una piscina desde esta mirada un problema tiene más de una respuesta válida ¿qué quiere decir? que ante un problema yo puedo tener en la medida que sea lógica y coherente si nosotros logramos que en nuestras clases de educación física los alumnos se planteen problemas y lo resuelvan vamos a poder trabajar intensamente ¿por qué? porque muchas veces se considera que las disciplinas áulicas digamos de cabeza sin cuerpo preyorativamente y metafóricamente o sea están sentados no no tiene un desarrollo intelectual en las disciplinas cuerpo presente como es la educación física y no es así o sea en una práctica deportiva en el desarrollo de un partido cualquier jugador que tiene que llevar adelante una acción deportiva hablo de deportes de conjunto deportiva pone en juego una cantidad de variables intelectuales para poder resolver voy a dar un ejemplo vamos a suponer que en un equipo de básquetbol tenemos no sé como le llaman ustedes la base o el armador tenemos hay una táctica y una estrategia que se planteó previamente ¿cómo se plantea la táctica y la estrategia? podemos verlo en los entretiempos en una tablita en un tablero el técnico marca con redondeles y cruces dónde va uno dónde va el otro y cómo se van a mover estamos hablando un dibujo bidimensional eso el jugador lo tiene que interpretar en el espacio o sea tridimensional donde él está en el medio donde está en el movimiento y hay un elemento esa acción táctica que tienen que hacer de un pase en un pase si lanza si no lanza y demás para poder hacerlo en fracciones de segundo pone en juego las distintas variables y toma una resolución ¿quieren algún pensamiento intelectual más complejo que eso? que no es un problema donde vamos escribiendo sino quiere decir que ese desarrollo intelectual lo podemos potenciar doy un ejemplo en una clase común de básquet le pedimos a tres alumnos que sean defensores tres alumnos que sean atacantes en la zona o la llave no sé cómo dicen ustedes los tres defensores tienen que evitar que los atacantes le ganen la posición ante el tablero sin elemento los tres atacantes tienen que buscar de quedar entre el defensor y el tablero tienen que empezar a pensar cómo hacerlo cómo se combina por supuesto que ahí el docente puede intervenir y enseñar las acciones físicas individuales motrices de defensa y de ataque y cómo lo van resolviendo ellos plantean su táctica de estrategia ellos lo van planteando eso es una resolución de problemas o sea que en esta estrategia que nosotros deberíamos plantear pedagógica y demás no apoyo no acuerdo con el viejo modelo del docente parado y si es posible una tarima marcando los ejercicios y los alumnos repitiendo esos ejercicios para hacer imagen y semejanza de lo que van a hacer fuera de lo que es lo formal en lo no formal esto es permanente porque está la creatividad pero la creatividad es una condición natural perdón hay un pedagogo llamado John Dewey de hace mucho años donde plantea que existe la creatividad y la creatividad se debe potenciar la creatividad es sobre lo que existe generar variantes diferentes entonces tenemos distintas alternativas tenemos una currícula hay una ventaja en la currícula de educación física que a diferencia de otras disciplinas no nos exigen para la promoción de un año a otro año que tenga que dar cuenta de la cantidad de contenidos sino que podemos llevarlos adelante y en esta posibilidad inclusive podemos manejar no de esta manera dar los tiempos incorporar con una verdadera inclusión aquellos alumnos portadores de alguna discapacidad para que tengan un desarrollo pleno de acuerdo a lo que esa discapacidad le permite de la participación de la clase o sea que lo importante de la clase tiene que ver con dos aspectos con la currícula que después con avendaño supongo que la van a desarrollar con lo que la currícula plantea y la realidad de los alumnos y las características de los alumnos y el docente conocedor de las tácticas de las estrategias de las metodologías y de los contenidos porque si hay que aclarar que la forma de enseñar más fácil es la tradicional yo muestro imitan y se terminó cuando yo estoy planteando que el alumno sea protagonista que armen ellos su táctica que armen una actividad que generen juegos donde yo le planteé algunas características que pongan en juego en valor y que ellos los armen y son protagonismo recuerdo que un problema tiene una respuesta válida quiere decir que lo que nosotros podemos encontrar de ese alumno o de ese grupo de alumnos porque otra característica es que ya no trabajamos individualidades trabajamos conjunto de individualidades con el concepto de alteridad ustedes en Colombia tienen Chávez y hay distintos autores que han trabajado muy bien el tema de la alteridad y basándose en Levinas el poder trabajar en grupo y en equipo yo entiendo que grupo es un conjunto de personas que tienen un objetivo en común y equipo es un grupo de personas que tienen un objetivo en común pero que se distribuye en la tarea para cumplir ese objetivo que es lo que pasa en un equipo deportivo pero también en un equipo de trabajo por lo tanto dar protagonismo al alumno proponerle situaciones problemáticas permitirle a través de esas situaciones problemáticas que incursionen en nuevos conocimientos la problemática no tiene que ser resuelta en la clase puede ser de una semana para la otra donde vamos a buscar que esos alumnos no sean solo hacedores de acciones motrices sino que también cumplan y que busquen investigar averiguar entrevistar a partir del cual nosotros deberemos facilitarle material acompañarlos asesorarlo en donde buscar la información para que encuentren otras cosas los latinoamericanos tenemos un gran defecto nunca desarrollamos los juegos y las actividades motrices de los pueblos originarios de nuestra región estamos en lo que sería el reconocimiento olímpico del deporte ¿por qué no trabajarlo? ¿o no trabajan acciones motrices los pueblos originarios? entonces para ir cerrando y por supuesto las preguntas debates discusiones lo que yo di no es una verdad es mi postura y la podemos discutir por supuesto entonces creo que la educación física tiene características de ciencia no es una ciencia básica porque si bien tiene objeto de estudio reconocible no tiene metodología propia por lo tanto es al igual que la educación es digamos que es un conjunto de ciencias que dan origen a la ciencia llamada ciencia educación física perdón son los defectos de formación con ciencia de la educación lo que es la educación física y por qué digo eso porque hay leyes que se van planteando porque combina distintas miradas dentro de la educación física tenemos lo biológico lo psicológico lo social por supuesto que lo pedagógico ahora bien para ir un poquito también cerrando dentro dentro de la línea de educación física tenemos dos líneas muy marcadas la que yo planteo que es la línea cuyo eje es la educación el cuerpo el movimiento y la línea donde se prioriza educación y movimiento que es lo que yo haría que está mucho más sostenido en el aspecto fisiológico biológico y que tiene que ver más con el entrenamiento con la preparación que con la enseñanza por supuesto que la enseñanza existe también lo fisiológico y lo biológico como desarrollo pero la intencionalidad es educativa o sea cuando yo estoy frente a un grupo o sea si yo mañana estoy en un gimnasio o sala de musculación y yo soy un docente a esa persona que va esa horita dos horitas a mejorar su calidad este estética o funcional si soy docente le explico y le voy planteando qué es lo que hace por qué lo hace qué grupos musculares cómo podría mejorarlo qué debería incorporar para la calidad de la salud porque si no yo soy una alguien que lo está negando como sujeto sino que lo estoy viendo como objeto objeto cuerpo entonces toda mi mirada va a estar puesta en el cuerpo y en la corporeidad que vuelvo a repetir y a y y Gracias por ver el video.